Amigos de Monterrey, soy su amigo Ricardo Caballero y quiero invitarlos a todos a que me acompañen nuevamente al Auditorio Río 70 el 20 de septiembre. Es mes patrio, así que hay que seguir la fiesta. El 20 de septiembre nos vemos en el Auditorio Río 70. Monterrey, soy su amigo Ricardo Caballero, estará mi amigo Eliud Padilla también abriendo el show, así que no se lo pueden perder. El 20 de septiembre Río 70, boletos ya en Arema Ticket. Corran por sus boletos para que les toquen los mejores lugares. Nos vemos amigos de Monterrey.